El amor nunca pregunta, como ni por qué Llega sin aviso y vuelve tu mundo al revés Así es el amor Es un manantial de azúcar y de hiel Quema como el fuego y nadie puede vivir sin él Es el rey del alma y de espontaneidad Es el sufrimiento y la felicidad Dolor y placer El amor nunca pregunta, como ni por qué Llega sin aviso y vuelve tu mundo al revés No tienes sexo, raza ni color Todo es imprevisto cuando te atrapa el corazón El amor nunca pregunta, como ni por qué Llega sin aviso y vuelve tu mundo al revés No tienes sexo, raza ni color Todo es imprevisto cuando te atrapa el corazón Es una caricia, es un huracán Interno como el tiempo y frágil Como el cristal Es la luz de un faro en la tempestad Es como lo cierto de la irrealidad Subir y bajar El amor nunca pregunta, como ni por qué Llega sin aviso y vuelve tu mundo al revés No tienes sexo, ni raza ni color Todo es imprevisto cuando te atrapa el corazón Ahora llegó El amor, baby Sí ¿Por qué será? Que el amor nunca pregunta, ¿por qué será? Quema como el fuego, se convierte en manantial ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el amor nunca pregunta, ¿por qué será? Llega y no avisa, da sufrimiento y felicidad Que vive el amor Que vive el amor Para ti El amor es así El amor nunca pregunta, como ni por qué El amor es así ¿Por qué será? El amor Extraño y descontrolado El amor es así Así, así, así El amor Así es el amor El amor es así Es una caricia, es un huracán El amor Así es el amor El amor es así Cuando se quiere, se entrega el corazón El amor es así Se gana una esperanza y se vive una ilusión El amor es así El amor no tiene sexo, raza ni color El amor es así Que nunca te pregunta, como ni tampoco tiene un por qué El amor es así La vista cuando llega, no pone condición Que extraño es el amor